Muy bien muchachos sean todos bienvenidos al comienzo de todos los tiempos de Mortal Kombat Bueno, en realidad este, esta, este juego lo debería haber hecho primero que todos los demás Porque primero hice el de Mortal Kombat 2, luego hice el Ultimate Mortal Kombat Y ahora estoy haciendo esto y es como, ah, 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 Konaru te equivocaste Pero, pichula, ya Voy a jugar con Scorp Lo único malo es que en este juego culeado no puedo hacer Start Y no, no voy a utilizar CD State Creo Y aquí censuraron la sangre, puta la weyá, por qué lo hicieron Why, ah, fuck you Toma Vié este amor que no soy tan malo para el Mortal Kombat Un saludo para mi Holly, para mi novia Que a ella le fascina Mortal Kombat, pero Mortal Kombat no Puta Conche tu madre Oh, what ? Oh, what ? Toma Toma Me salvaste Toma Toma Scorpion, gané. Oh si, perra. Sub-Zero. Aquí me voy a congelar de bueno, yo cacho. No, pero lo tenía. Me lo temía. Toma, what? Hijo de puta. Puta, el concha de tu madre. En este juego hay un error, y lo repararon los demás Mortal Kombat, si es que se dieron cuenta. Este. What? Ese. No se aleja al enemigo. O sea, se aleja pero un pichín túnel tendría que alejarse con Porco, no te vas a dejar de pegarme. Hijo de puta. Soy el puto amo de este puto juego, men. Sí. 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 Por fin voy a darme mi vuelta en Mortal Kombat en cámara. Oh, fuck you. Luka. No se aleja al enemigo. Hey, Tommy. No, no se aleja. No se aleja se aleja. Si no, no se aleja a mi carne. No se aleja a mi espacios. Hijo de p... Hijo de... Ya, me voy a seguir cagando, si lo sigo así. Hijo de p... Ven para acá. Come here. Fidelity. Me encanta la lógica de Mortal Kombat. Que vaya a una persona y le quede a los puros huesos. Pero es un juego. Concha tu madre. Espérate, se viste. ¡Aaah! Concha tu madre. No. ¿What? Ah, la concha su madre. No puedo. Me rindo, me rindo, me rindo. Ya, estás jugador. Contra Raiden. El dios del... El dios de la tierra, ¿cierto? El dios de la tierra porque... Yo vi una serie, o sea... Una película de monitos. Hace cualquier tiempo de esta huella de Mortal Kombat. Y por lo que decía, era el dios protector de la tierra. Una huella así. Si alguien... Me puede rectificar... O sea, rectificar... De lo que dije... Si es que me equivocé. Porque la verdad es que ya ni me acuerdo, weón. Estoy tan viejo. Estoy tan tata, mami, weá, weón. Pero igual me amé. Eso no importa a ti. ¡Puta! Raiden culiado. A volar concha, mami. No es Fatality, porque... ¡Ah, puta la hueá! No me hace hacer ese Fatality. Nunca he aprendido cómo hacerme el Stage Fatality. La verdad es que no me acuerdo. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hijo de puta se salvó! ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡Puta! ¡Hijo de... ¡Puta! ¡No voy a usar CB Street, weón! ¡No voy a usar CB Street! El 6-6 es para los tramposos, sí. ¡Puta la hueá! Este juego es muy fácil. ¡Puta! ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡Hijo de la verga! ¡Menudo un mono! ¡Hijo de... ¡Hijo de puta! ¡Sé lo que debes estar diciendo, amor! ¡Sé lo que debes estar diciendo! ¡Fuck! ¡Por si las moscas se vuelvo a perder y no quiero perder más vidas! ¡Puta, mono culido! ¡Suéltame! ¡Ya voy a ser papero! ¡Voy a ser papero! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Papero! ¡Ahora no te solto más conchetumare! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Con aro! ¡El rey de los paperos! ¡Chatumare! Pero deben admitir que yo no soy papero para Skilleristing. Porque jugué con Cinder... Ah, bueno, no, no. Ustedes no llegaron, pero... ¡Puta madre! ¡Hijo de... ¡Y te quemai conchetumare! ¡Por perra! ¡Toma, perra! ¡Copyright... ¡Copyright Gamertian! ¡Oh! Gamertian. Cage. Johnny Cage. ¡Qué lindo nombre! Johnny cagué. ¡Jajaja! ¡Sabe, voy a hacer una... ...se mando a interpretar aquí en Chile! ¡Toma! ¡Puta, mono culido! ¡Puta, mono culido! ¡Hijo de puta! Bueno, más que yo... ...le gané. ¡Control culiao! ¡Me tiene chatu! Voy a tener que comprar otro. ¡Control no está fallado! ¡Ah, concha! ¡Concha putu! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Más cerca! ¡Ahí! Scorpion, win. Scorpion, win. ¡Ay, Dios mío! ¡No ahora contra yo mismo! ¡Bait! ¡Uh, me salvé! ¡Oh, what?! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡El culio ni se movió, güey! ¡Con Cuéas y sol! ¡Y... ...tiró la güeya esa para agarrarme y... ...el fin no lo agarró. ¡Oh, hijo de puta! ¡Me cagó! ¡Es maricón! ¡Uh, me salve deamba! ¡Ja, ja! Todos se solucionan con un fast forward. ¡Puta... ...Maraco. ¡Uh... jaja jaja ah what? oh ah fuck you mierda concha puti cometelo puta nooo conchetumare ah what? no 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 me gané me gané ah what? oh what? me gané jaja oh fuck contra Gino toca contra Kano Kano como te odio hijo de no 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 perda de un mono ay hijo de puta no con chaputi puta no hijo de la gran puta que te parió nunca no fui yo hijo de la gran voy a ser papero voy a ser papero tengo que ser papero tengo que ser papero me maté papero 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 maximum ultra papero tengo que ser papero tengo que ser papero tengo que ser papero ay no no monofilia ay hijo de puta cano no sabes como te odio hijo de la gran puta que te parió hijo de puta ah weon pero si puedo odiarte mas cano weon puedo odiarte mas no no puedo hijo de puta no puta conche tu madre weon nunca me había enfurecido tanto en ningún video pero este 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 esta vez la cago la cago la cago la cago la me 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 no güey Gano conche de tu madre Ay hijo de puta Hijo de la gran verga Y no me responde ni el L ni el R weon No me puedo proteger Toma Toma conchuga What? Hijo de puta Hijo de puta No podia ganarme No podia ganarme conchuga Hijo de puta Nunca Habia odiado tanto En una puta pelea Puta mentio que boton Conche de tu madre Amor porque te gusta tanto Mortal Kombat Me saco de que hizo esta wea Hijo de puta Hijo de puta Oh hijo de culiao Nunca me habia sacado tanto de que hice un juego Ah Ah Cano culiao Cano culiao Cano culiao Cano culiao Hijo de la gran puta Que te pario Cano HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA AHHHHH ¡Doma! 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 ¡Weon! ¡Me llega a salir Kano! ¡De nuevo! Apago esta wea ¡No! En serio ¡No! ¡Hijo de la gran puta que te mario! ¡Kage! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y no Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta What? Hijo de la mil puta que te padió No importa un pico si soy un dios wean Hijo de puta Hijo de puta Hijo de la mil Son of bitch Son of bitch Motherfucker Fuck you Damn it Holy fucking damn it shit Fuck you Fuck you Hijo de puta Bien Sofre Subsele la concha Y tu madre que te parió Oh por fin Ay no Liu, Can y Sonia Concha Tu hermana weon Mierga Oye este juego Juliado Por algo amo a Killer Instinct Porque Para mi es más fácil Pero este juego es muy Pero Hijo de puta Papero 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 I Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta I Oh vamos Hija de puta Papero, papero, sí Haciendo papero se gana Por el poder del papero Me estoy convirtiendo loco, ¿cierto? Me salvé brígidamente de esa, guancho Hijo de puta Oh, what? Oh, what? Puta, grabé mal, weón Me cago Hijo de puta O sea, hija Oh, vamos Fucking yeah Fuck yeah Holy fucking damn it yeah Pudrete Y ahora viene No, ¿por qué? ¿Por qué? Venidoro Y aquí empezó el hueveo ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, conchetumare Oh, hijo de puta Hijo de la Verga Sí, conchetumare Te voy a hacer Te voy a hacerte mierdo Fuck you Y después me bota Y después me manda la conchetumare Y después me manda la conchetumare Y Y Y Y Y Y Y Me lo pite Estoy transpirando, weón Tengo Hijo de la Verga Puta Que maricón Bien No me digan que me lo puedo cagar así Puta Quería hacerlo Perfecto Adiós Sayonara Fuck you Estoy mezclando los idiomas, weón Estoy tan cagado al mate Me he puesto un pico el bonus culiado Shanks Aquí empezó el hueveo No Ay, ¿por qué tenéis que transformarte en Kano? Conchetumare Que maricón el hijo de puta ¡Ahí estáis Hijo de la ¡Veo! 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 Ay, ¿verdad? Oh Fuck you I Oh Me cago en todo lo cagable Me cago en ti, Jansun Puleado, hijo de mi Ya, perfecto Hijo de puta Destransformate en ese conche su madre GANÉ 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 Y te jodes, perra Fuck you, bitch Le dio un paro cardíaco al viejito, weón Oh, it's ten Oh, fuck 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 Este juego es un cáncer, weón Pero a mi novia le gusta Le encanta, le fascina, weón El juego Oh No juego más esta weá Esta weá es pa' puro pasar rabia Y empiezan a correr los créditos Y pasar la historia y toda la weá Y no me interesa Ok muchachos Eso ha sido todo por el día de hoy Ha sido el video del día de hoy Juego Culeado me desquicio Me desquicio esta weá Ya Ay, coche mario No juego más esta weá Ya Ok muchachos No juego más esta weá Un saludo Para LuxorZ Mi compadre LuxorZ Y para mi novia Holly Pásenla bien Y sayonara Chao